¿Qué es la responsabilidad social? Que las cosas cambien de manera positiva. Primeramente que un gerente de responsabilidad social tiene que entender el negocio en el que está para poder así incidir dentro de los objetivos y de la estrategia del negocio. Entonces mucho tiene que ver de saber trabajar con las diferentes áreas y poder identificar cuáles son las áreas que se están trabajando ya responsablemente y cuáles son las áreas que pueden tener una mejora. Para poder de ahí, trabajando con los diferentes equipos, hacer la estrategia y ver cuáles van a ser las prioridades de responsabilidad social dentro del negocio. En Grupo Unicomber nosotros tenemos unos accionistas y una junta directiva bien comprometida con responsabilidad social. Entonces a nosotros se nos asigna un presupuesto desde responsabilidad social y con esto también vienen ciertos lineamientos o los ejes en los que el accionista y la junta directiva quiere que nos enfoquemos desde responsabilidad social. Nosotros trabajamos en tres dimensiones primordialmente que son lo social, lo económico y lo ambiental y dentro de ellas se toman todos los ejes que se han definido que las empresas trabajan socialmente responsables. Anteriormente nos enfocábamos mucho más en temas de colaboradores y de comunidades y a partir de un tiempo para acá ya estamos trabajando con nuestra cadena de valor, involucrando a los proveedores y a nuestros clientes y también tomando medidas más serias con el tema del medio ambiente. Para nosotros es muy fuerte también el tema del voluntariado porque creemos que todos somos responsables de los cambios que queremos ver en nuestros países. Y tenemos un grupo de más de 2.000 voluntarios que trabajan activamente en todos estos clubes, en la revitalización de los centros escolares, haciendo diferentes talleres. Entonces nuestra gente se involucra muchísimo en todos estos programas. Tenemos un programa muy fuerte que se llama Futuro Briante, que estamos trabajando en escuelas con entornos muy grandes. Todo el trabajo se basa en voluntarios de Unicomer y de las comunidades que van y dan su tiempo para darle clases a los niños en refuerzo escolar, en matemáticas, en lectura. O sea, se pueden tomar un montón de medidas que más allá de tener un presupuesto, tiene que ser el compromiso de querer hacer las cosas bien. Entonces realmente no se debe de disponer de un presupuesto muy grande para poder ser una empresa socialmente responsable.